¿Gloria? ¿Gloria? Diga lo que diga, vas a hacer lo que se te dé la gana, ¿verdad? Ay, hija. Dale, pues. Tenga, pues. Para que se lo gasten lo que quieran, pero a mi nombre. Te quiero mucho, papá. Yo también. Dame a usted un busquiver. La rosa, por favor. Una florecita para mi hija. A ver, pesitos. Gracias, papá. Gracias, señora. Mira, mi hija, pa' que se fuera de mí. Muchas gracias, papá. Quiero mucho, mi hija. Yo también a ti. Vamos, pues. Gracias por entender lo mucho que te amo. Lo que más quisiera en el mundo es creerte, Gloria, pero todavía no puedo. ¿De qué manera voy a poder demostrarte que te amo? Es mejor que te vayas a dormir. Sigue intentándolo. Vamos mucho mejor, pero todavía te falta. No. ¿Qué pasa? ¿Te acompaño? No. ¡Vamos, chicas! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho brazos arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, chicas. ¿Ya saben lo que les pasa a las mentirosas? No, 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 César, por favor. ¿Por qué me haces esto, Gloria? ¿Ahora cómo vamos a solucionar el problema? Sabes muy bien que no tienes por qué agarrar lo que no es tuyo. Siempre me debes de pedir permiso. Gracias, carnal. Y seguimos con la hora de César Santiago. Quedan con el prestigioso mago de la música. Gracias, muchas gracias. Los saluda su amigo César Santiago. ¿Y yo que estaba tan tranquila porque no lo habías encontrado? ¿Amediate que vas a volver a estar aquí? No, porque si decide ayudarme sería algo estrictamente profesional. Ay, no, ¿para qué te haces la loca? ¿Gloria? ¡Gloria!